La Comisión Nacional de Elecciones de Morena reveló la lista de siete candidatos para las presidencias municipales del estado de Guanajuato en el proceso electoral 2023-2024. Entre ellos se encuentra César Prieto, quien busca la reelección en el municipio de Salamanca. Sin embargo, su decisión de buscar un segundo periodo en el cargo ha generado cuestionamientos, especialmente debido al rezago persistente en diversos ámbitos y el incumplimiento de sus promesas de campaña. Al inicio de su administración, César Prieto mencionó que solo se proyectaba para un periodo de tres años. Sin embargo, ahora con más de dos años al frente de la administración, el rezago sigue siendo una realidad en Salamanca. A pesar de sus afirmaciones iniciales, ahora busca prolongar su estancia en el cargo, al argumentar que necesita más tiempo para trabajar el abandono que aqueja al municipio. No es un tema de ego, ni es un tema tampoco de que quiero quedarme aquí porque a lo mejor como antes, los que se querían quedar seguramente ya le habían hallado la forma de cómo hacerse o beneficiarse. En mi caso muy particular, tengo un compromiso con mi ciudad, a la que yo quiero mucho y que me ha dado todo. Y el propósito es hacer de Salamanca realmente una ciudad progresista, una ciudad donde hay empleo, donde hay accesibilidad, donde poco a poco vayamos abatiendo el rezago en los servicios públicos municipales, de drenaje, de agua potable. Sé que no va a ser sencillo, que van a pasar muchos años, incluso la siguiente administración no va a ser suficiente, ni 10 años son suficientes para poder revertir todo este abandono que tiene Salamanca, pero pues contentos porque tenemos una visión clara de lo que ocupa Salamanca. El alcalde menciona que su decisión a buscar la reelección no se basa en intereses personales o de negocio. Sin embargo, a pesar de su optimismo y sus planes, la realidad del municipio indica que hay mucho por hacer. Las promesas de campaña no se han cumplido, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad de un segundo mandato. En cuanto a los aspectos de su candidatura, Prieto Gallardo mencionó que solicitará licencia para participar en la campaña electoral, dejando abierta la posibilidad de que alguien de su administración ocupe temporalmente su cargo. En materia de seguridad, señaló que garantizarán las condiciones necesarias para que los candidatos puedan realizar sus actividades políticas en un ambiente seguro, pues se coordinarán con autoridades federales y estatales para proteger a todos los involucrados en el proceso electoral. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa. ¡Gracias! ¡Gracias!